Mira si no le voy a mandar Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda A mi me gustan las morochas bien bonitas y mi amigo busca una rubiecita Ella quiere un cuarteta, soy violento y si pone en reggaeton que va a ir Lento, lento, pero siempre atento, me gusta que te guste pero cero sentimiento Mi amor yo soy así, no quiero mentir, entro, pero así te digo que no te entro, yo te miento Baby yo soy el hombre que tu cuerpo necesita, yo soy el que sabe que tenés ganitas De que te saque a tirar los pasos, vamos paso a paso, me tomo un par de vasos Y saco, y saco a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda Y que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda No puede hacer todo el campeón, quiero que juegue la banda De que alguien saque a bailar a la morocha que se muere de ganas Yo soy el hombre que salque a bailar a la morocha que se muere de ganas ¡Gracias!